¿Qué es la profesora Carolina Martínez Moreno? Y tiene una amplia trayectoria académica, ha asumido muchas responsabilidades fuera y dentro de la universidad, por destacar alguna, ha sido presidenta de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos, también letrada del Tribunal Supremo, y ha formado y forma parte todavía como árbitro, árbitra, de sistemas de resolución de conflictos extrajudiciales. A mí me gustaría destacar dentro de estas responsabilidades y dentro de la universidad, que ya fue responsable de la unidad de igualdad de la Universidad de Oviedo, impulsó el primer plan de igualdad de esta universidad, lo cual fue un momento importante. En cuanto a las investigaciones, publicaciones, son muchísimas, como se corresponde con su trayectoria, los temas son muy variados también, lo cual muestra la curiosidad intelectual y académica de la ponente. Ha tratado prácticamente todos los palos o todos los puntos en temas de igualdad y no discriminación en el tema de trabajo. Quizá por destacar publicaciones, mencionaría dos monografías. Una es Cuestiones básicas de igualdad en las relaciones laborales, es una monografía que publicó con la profesora Pilar Núñez Cortés. Y la otra monografía es precisamente un tema que ha salido y que probablemente saldrá por su complejidad y por su interés. La otra temática es la brecha salarial. Ella tiene una monografía del 2019 sobre el tema de brecha salarial. Bueno, la recomendación es leer lo que ha escrito, obviamente, y sobre el tema que nos ocupa, que son los temas de conciliación y derechos de conciliación, pues obviamente tiene muchísimos artículos, capítulos, reflexiones, etc. Por tanto, y por eso soy breve, yo creo que tenemos aquí hoy el cóctel perfecto, la combinación perfecta para la siguiente ponencia. Es decir, una ponente experta sobre el tema, un tema que nos concierne a todas y a todos y que es plenamente actual y transversal. Y el tercer punto, para que haga todavía más interesante, es que está en constante evolución, con novedades normativas, transposiciones de directivas, jurisprudencia, etc. Por tanto, agitamos este cóctel y damos paso a la ponente, a Carolina. Bueno, muchísimas gracias, Nuria. Buen día. Yo también me tengo que excusar de no hablar catalán. Ya me gustaría y voy saltando de Galicia a Cataluña, oyendo las lenguas propias de cada territorio, con mucho agrado, pero con mi déficit de poder hablarlas. Agradezco muchísimo al Centro de Estudios Jurídicos y a la Asociación Catalana de Just Laboralistas la invitación a venir a estas jornadas, al coordinador Fernando Alousada, admirado colega y magistrado, porque yo siempre he tenido la imagen de estas jornadas, ya son 33 años, como uno de los foros más cualificados, de más nivel y de más prestigio de los muchos que existen para debatir cuestiones que tienen que ver con el laboralismo. Es un gran orgullo, por tanto, participar. Cuando me llamó Fernando y me dijo, y me llamaron los responsables del Centro de Estudios y de la Asociación, que si me apetecía venir, pues bueno, me puse a llorar de alegría. Y por un motivo adicional, que es tener la oportunidad nuevamente de visitar esta bellísima ciudad, que es un espectáculo, solo ella, cada paso. Sin más preámbulos, yo aclararé también que no voy a hablar de los derechos de conciliación, yo no les voy a explicar los nuevos permisos del Real Decreto Ley de junio, ni los que ya conocemos, ni las instituciones para conciliar. He tratado, precisamente, de respondiendo fielmente al título de la ponencia, de la intervención, de hacer el enfoque de qué tiene que ver o cómo se ha ido relacionando a lo largo del tiempo la corresponsabilidad, la conciliación corresponsable con la igualdad. Y para eso, pues empiezo con una declaración muy contundente que hizo ya el Tribunal Constitucional, una vieja sentencia, y que recogió el Tribunal Supremo unos años después, que decía textualmente el riesgo de pérdida de empleo como consecuencia de la maternidad, junto con la desigualdad retributiva. Por cierto, tengo que aclarar también, hago un pequeño paréntesis, que me da muchísima vergüenza hablar de esto delante de personas como Amparo Ballester, como Fernando Lausada, como Fernando Rojo, como Jordi Agustí, cantidad de profesionales del derecho que estáis aquí, que seguramente que sabéis mucho más que yo. Hablar de estas cosas delante de Amparo, de verdad, que estremece un poco, y de Fernando. Decíamos, el riesgo de pérdida de empleo como consecuencia de la maternidad, junto con la brecha retributiva, la desigualdad retributiva, constituyen los principales problemas, los más importantes, con los que se enfrenta la efectividad del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, en el ámbito de las relaciones laborales. También, fijaros, con cifras, con datos, ¿no? Yo soy muy fan de los datos también. El índice del Instituto Europeo de Igualdad de Género nos dice que hemos mejorado en igualdad. Estamos en la sexta posición por encima de la media. Pero, sin embargo, en los indicadores donde menos conseguimos ese resultado es precisamente en trabajo, tiempo y dinero, que es justamente de lo que vamos a hablar, de lo que estamos hablando. Tiempo, empleo y dinero. Todos los informes que existen en los distintos organismos analistas de estos temas constatan cuáles son las manifestaciones, nos cuentan cuáles son las manifestaciones de la división sexual del trabajo. Las mujeres dedican más tiempo que los hombres a trabajar en tareas domésticas con independencia de cualquier otra variable, nivel de renta, estudios. Incluso en Islandia, que es el país más igualitario de la Tierra, las mujeres dedican más tiempo a tareas domésticas, de cuidado, de atención, de las necesidades del entorno familiar que los hombres. La contratación de mujeres desciende respecto de la de los hombres en todos los tramos de edad, pero sobre todo en el tramo de los 30 a los 44 años, que coincide justamente con la etapa de procreación. Las mujeres solteras ganan más de media que las casadas. Los hombres solteros ganan menos de media que los casados. La maternidad influye en las propias decisiones de las mujeres, no solamente en su empleo, en sus preferencias, porque hay más mujeres en el empleo público. Yo creo que es bastante claro, bastante obvio. Por dos razones. Porque hay meritocracia, un principio de igualdad, mérito y capacidad, y porque además hay buenas condiciones de trabajo y buenas oportunidades para conciliar. Pero además, influye en las decisiones de qué estudios. Siempre decimos, hay brecha en los estudios, en la FP desde luego, pero también en el ámbito académico. El déficit de presencia femenina en las STEM, de nuevo, en los estudios vinculados con la tecnología, con la ingeniería. Bueno, pues esa es una decisión que se toma con una previsión de futuro, con un cálculo de probabilidades y de oportunidades de mi futuro profesional y laboral. Bueno, también tiene que ver con la educación. Los pedagogos, los especialistas en niños, te dicen que hasta cierta edad los niños y las niñas juegan con los mismos juguetes, hacen las mismas cosas. Sus conductas son muy homogéneas. A partir de los seis años, un poco menos, un poco más, los niños y las niñas empiezan a preferir un tipo de juguete, un tipo de juego, un tipo de actividad. Esto es también muy interesante. Y los hombres despliegan una progresión mucho más continua, más lineal, sin interrupciones que las mujeres, cosa que también tiene que ver con la conciliación. Me encanta esta viñeta, la pongo siempre. ¿En qué consiste el enfoque de género? Bueno, no solamente en el enjuiciamiento del que se va a ocupar una especialista esta tarde, sino también en la norma. Como Fernando nos decía, la norma tiene perjuicios. Pues claro que sí. ¿En qué consistiría el enfoque de género? También en la legislación, en cualquier ámbito de la esfera de acción política, de acción pública, legislativa, administrativa, ejecutiva, jurisdiccional. Bueno, pues es un compromiso activo con un cambio de metodología capaz de eliminar prejuicios y sesgos. Y antes decía Fernando, es que los prejuicios son muy difíciles de eliminar. Decía Albert Einstein que era más fácil eliminar un prejuicio que dividir el átomo. Y bueno, con eso yo creo que se da una idea de lo que estamos diciendo. Es que todos tenemos prejuicios. Inconscientes. Otros son conscientes. Hay un premio Nobel, Gary Becker, que modelizó, los economistas ya sabéis que lo modelizan todo, el gusto por la discriminación. Es decir, la discriminación prejuiciosa. Yo he oído en mis aulas a una alumna decir ¿y si yo soy empresaria y no quiero tener mujeres en mi plantilla? Es sencillamente esto, ¿no? O no quiero a partir de una determinada edad, pues me deshago de mis trabajadores y quiero gente joven. O no quiero gente joven, porque son inexpertos, inconstantes, quién sabe cómo van a rendir. En fin, eso es el gusto por la discriminación. Pero luego hay sesgos inconscientes. Que son los más difíciles de detectar y de combatir. Me gusta también esta cita de la profesora Casas Bogamunde, que hace muy poco tiempo dijo esto. La igualdad de género ha de ser un elemento definitorio en la construcción científica y política del derecho del trabajo y de la seguridad social para la adecuación de las categorías, los conceptos, hablaba Fernando en los conceptos generales, y los dispositivos técnicos propios de nuestra disciplina. Es decir, en toda la acción, desde la legislación, como decía, el desarrollo, las políticas, la ejecución, la administración y la inspección de trabajo. Llevamos cuánto tiempo diciendo que necesita formación especializada los inspectores y las inspectoras también en materia de género. Y, por cierto, no solo ellos, también ellas. Bueno, pues es esta idea de transformación metodológica, mental, para ser capaz de detectar sesgos, de detectar estereotipos, prejuicios, y combatirlos, eliminarlos. Y eso tiene que comprometer, desde luego, al ordenamiento laboral, al derecho del trabajo. ¿Cuál es el...? Me gusta esta frase. Bueno, veréis que yo tengo algunos enlaces y también tengo algunas referencias doctrinales. Al final, hago un brevísimo apunte de bibliografía reciente sobre esto. Los enlaces son para que los pinchéis si queréis disponer de la presentación. Yo no voy a entrar en ellos. Esta cita de la profesora Arguelles Blanco, querida compañera de la Universidad de Oviedo y súper experta en estos temas, también rubrica, en un reciente trabajo, en un libro colectivo, de la responsabilidad femenina a la corresponsabilidad familiar y social. Subrayo social, porque siempre hablamos de la corresponsabilidad de todos los integrantes del núcleo familiar. Pero estamos dando un paso más allá. Responsabilidad social, compromiso de los poderes públicos, servicios, atención, y que los cuidados se profesionalicen y realmente los poderes públicos asuman el coste en todos los sentidos, de soporte, de organización y de financiación. Bueno, el origen de la feminización de los cuidados. Podríamos remontarnos, aunque resulta que hay estudios ahora paleontólogos, expertos, en estudiar las civilizaciones prehumanas. Los primeros homínidos que dicen que las mujeres también cazaban. Nos han vendido la leyenda de que los que cazaban los mamuts eran ellos y ellas se quedaban en la cueva, allí calentando, cuidando a la prole. No, también cazaban ellas. Pero claro, por eso digo, la feminización de los cuidados es tradición, es educación, es cultura, o también es construcción ideológica. Porque claro, en la normativa franquista también se ha aludido antes, pero en otras normativas de los mismos periodos, en otros países, incluido Francia, no necesariamente regímenes como el fascista italiano o el nacional sindicalista alemán, que tuvieron legislaciones muy parejas, o nosotros a la de ellos. También en Francia y en otros países, y tiene que ver con lo siguiente. Se construye normativamente el reparto de los tiempos, la mujer al ámbito privado, al ámbito familiar, al ámbito doméstico, el hombre a la vida pública, y sobre todo a la vida productiva, a las fábricas. Cuidado, esto tiene excepciones. Durante los periodos de guerra, las dos grandes guerras, los hombres estaban en el frente y las que estaban en las fábricas, fabricando cañones y balas y uniformes, eran mujeres. ¿Qué ocurre? Cuando se acaba la guerra, interesa que las mujeres se vayan al cuidado otra vez. por dos razones, porque no compiten por empleos con los hombres y por una segunda razón, porque tenemos que cuidar. Y si no cuidan las mujeres, tenemos que externalizar esa tarea y pagarla. De manera que, bueno, tanto ideológicamente como estratégicamente, o desde un punto de vista económico, del reparto de roles, eso ha sido así. La norma franquista, bueno, sabéis perfectamente, desde el foro de trabajo hace una proclamación muy retórica diciendo que el Estado libertará a la mujer casada del taller y la fábrica. Y lo hizo. Y lo hizo a través de medidas legislativas. Excedencias por matrimonio, dotes, políticas natalistas, ayudas a nacimiento de hijos. Lo hizo. Lo hizo con mucha eficiencia. Listado enorme, larguísimo. Yo también recomiendo la lectura del decreto del 57 de actividades, de profesiones, de trabajos que estaban prohibidos directamente por ley. O sea, discriminación directa, claro. Claro, tampoco hace tanto tiempo y se produce una inercia, una inercia que es normativa también, y ahora veremos la progresión, pero es una inercia cultural y social. Y seguimos sin conseguir de verdad erradicar este esquema, revertir este esquema. El lento proceso de individualización y convergencia igualitaria de los derechos de conciliación. Bueno, viene la Constitución. Evidentemente, la Constitución tardó tiempo en eliminarse la discriminación directa porque la Constitución es del año 78 y hasta el año 92 el Tribunal Constitucional no dice que el decreto hay que entenderlo derogado por inconstitucionalidad de sobrevenida cuando le da la razón a un ayudante minero de UNOSA que quería entrar había superado las pruebas de acceso para trabajar en el interior de la mina. Año 92 del 78 al 92 veis que es lentísimo el proceso, ¿no? Pero es que hasta el año 95 en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se deroga expresamente el decreto que era una norma de prevención de riesgos de protección de la salud. Por eso digo el lento proceso no solamente de eliminación de las discriminaciones directas también de igualación y de convergencia de los derechos. Bueno, la primera vez que se conecta de manera expresa y contundente la igualdad con la conciliación a raíz de la Ley Orgánica 3.2007 aunque no era aplicable a ese caso por cuestiones temporales de aplicación de la norma en el tiempo la bien conocida sentencia del Tribunal Constitucional 3.2007 ponencia María Emilia Casas el caso de la cajera de Alcampo la señora que tuvo que llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando la niña ya había cumplido había hecho el servicio militar pero para que le diera la razón y le dijera que efectivamente lo que le había hecho el Tribunal Constitucional que no se había evaluado suficientemente el impacto de género el impacto sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres la decisión de un juez que consideró que reducida la jornada para cuidar a una hija no podía cambiar de turnos ya sabéis que en estos sectores cajera al campo ya lo dice todo el título del caso pues son horarios primero parcialidades muchas veces involuntarias casi siempre en fraude de ley porque se hacen más horas de las que se ponen el contrato y con turnos pues de mañana de tardes en días alternos unos sábados otros sí otros no en fin eso es incompatible con la vida no digo ya con la vida familiar con la vida de nadie bueno pues esa mujer a la que se le dio la razón hubo ahí un episodio extrañísimo de jurisdicción constitucional se intentó ejecutar luego el juez volvió a enjuiciar y volvió a decir vale en poco desde el punto de vista de la tutela de la igualdad pero no tiene razón la señora y esta mujer acabó con la razón que le dio el tribunal constitucional acabó yendo al tribunal europeo para que le dieran una iniciación porque se entendió que todo aquel desgraciado proceso judicial incluido constitucional no había tutelado a esta señora bueno y yo he oído a nuestra querida Lourdes Arastei poner este ejemplo en un máster en la clausura de un máster de mediación diciendo un triunfo judicial que es un fracaso personal y un fracaso del derecho un fracaso de la tutela hubiera sido mejor una mediación empresarial o otro tipo de enfoque bueno la ley orgánica 3.2007 introduce por primera vez si no estoy confundida como término legal como categoría jurídica la idea de corresponsabilidad que fijaros parece que lo hemos inventado ahora llevamos cuánto tiempo llevamos hablando de esto por supuesto también se ha hablado aquí las personas que están en el auditorio son súper expertas en doctrina del Tribunal de Justicia en la Unión Europea no se me ocurre aquí a mí hacer ni siquiera bueno un pequeño balance pero es verdad que ya se ha dicho ha sido decisivo el papel del Tribunal de Justicia con alguna sentencia extraña la canchadora y bueno la parvaine también es una doctrina un poco inquietante pero bueno todo como se dice todo buen maestro chamborrón o así hay un dicho decisivo el papel del Tribunal de Justicia para avanzar en esta idea de que la conciliación la corresponsabilidad tiene que ver directamente con la igualdad entre mujeres y hombres bueno he puesto esa sentencia es un torro que a Álvarez sobre la disparidad de condiciones de disfrute de derechos que se exige a los hombres para que el hombre disfrute tendría que la mujer también trabajar esa idea de que es subsidiario el papel del hombre porque si la mujer puede cuidar es la que cuida y solo si ella trabaja el hombre es el que cuida y tiene los derechos correspondientes que bueno mutatis mutandis la acabamos de ver en la doctrina sobre la prestación por aportación demográfica el complemento por aportación demográfica curiosamente la reforma del 2012 de tan infausto recuerdo para casi todo supongo pues en este punto sí que corrigió cosas sí que tuvo alguna aportación positiva primero el Real Decreto Ley 3.2012 luego la Ley 3.2012 son los que consiguen logran la individualización del permiso por lactancia que se iguale para un progenitor y otro y la promoción de la utilización un tema que a mí me entusiasma lo de la adaptación de la jornada ahora ya de la prestación no solo del tiempo de las modalidades de trabajo fórmulas para trabajar que yo creo que sigue sigue estando sin resolver bien pero no diré más a propósito del 34.8 adaptación en ese momento de los tiempos con fines de conciliación promover la utilización de jornadas continuadas horarios flexibles u otros modos de organización del tiempo de trabajo más compatibles que tampoco sabemos cuáles son porque a veces la flexibilidad y la irregularidad es justamente contraproducente para facilitar la conciliación bueno ojo decía más compatibles con la conciliación pero luego metía zapatilla y la mejora de la productividad de las empresas siempre ese binomio tan difícil de resolver y llega el Real Decreto Ley 6 2019 de 1 de marzo pasó con este Real Decreto lo mismo que ha pasado con el de junio con el Real Decreto Ley 5 2023 que final de una legislatura pendientes de tramitación una serie de normas de iniciativas legislativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres igualdad salarial e igualdad en general había varias iniciativas de Podemos del Partido Socialista bueno se acaba la legislatura de caen esos proyectos esas iniciativas legislativas y entonces se recoge el gobierno coge hace un poco una labor de espigueo de rescate de los puntos más significativos más llamativos de lo que estaba en esas normas la equiparación también digo la culminación de la lenta convergencia de los permisos de maternidad y paternidad que ya no se llaman así que en las sucesivas leyes de presupuestos con bastante estancamiento durante muchos años se había ido ahí como dos días tres días un poquito más una semanita no sé qué incrementando el de paternidad bueno ya sabemos que son exactamente iguales parejos ya no se llama ni paternidad ni maternidad es nacimiento y cuidado de hijos que lo hace el Real Decreto Ley del 19 pero con esa progresividad hasta el 2021 no se equipararon del todo ahora ya están perfectamente equiparados se establece un régimen jurídico de la lactancia que yo llamo corresponsable lactancia corresponsable porque se incentiva que los dos progenitores adoptantes guardadores acuagedores ejercen el derecho al mismo tiempo con la misma duración y el mismo régimen de disfrute se incentiva prolongando la duración de ese permiso de esa adaptación de la jornada hasta los 12 meses 9 meses con carácter general si es corresponsable 12 meses y también en el caso de la excedencia cuando la persona que ejerce el derecho con la misma duración y régimen que el otro progenitor se alarga la reserva de puesto en lugar de 12 son 18 bueno pasitos pero como veis bueno logros algunos muy espectaculares otros más modestos ¿qué ha pasado? esto es en cuanto al marco regulador pero ¿qué pasaba en el ámbito aplicativo? bueno pues en el ámbito aplicativo el ejemplo de la cajera del campo pues digamos como patrón de solución de los conflictos de los tiempos tanto si había reducción de jornada como si era solamente adaptación se consideraba que no se podían alterar los turnos no se podían alterar los horarios es tu jornada se decía reducción dentro de tu jornada y tu jornada diaria y se entendía que no había posibilidad de alterar es decir que la reducción se proyecta sobre tu horario pero no puedes agrupar ni alterar los turnos bueno esta es una doctrina muy reiterada y tenéis algún ejemplo por cierto algunas de esas sentencias con votos particulares antes estábamos hablando Jordi Agustí y yo sobre la contribución importantísima de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Salada Social y bueno pues también de los de los borrones ¿no? algunos y llega la COVID y bueno pues este informe que se presentó ante el Consejo Económico y Social de España en el pleno de 27 de abril del 2022 básicamente pese al plan Me Cuida que estaba muy bien diseñado y con ideas muy interesantes por ejemplo esto es una cosa que yo he oído mucho ceñir los derechos los permisos las ausencias a los consanguíneos excluyendo a los afines que ahora han vuelto ahora no están solo los consanguíneos ahora han vuelto los afines ¿por qué? porque claro de la suegra y del suegro ¿quién se ocupa? la nuera pese a todo pues la COVID acrecentó las desigualdades siempre todo lo que pasa va en contra ¿no? de las mujeres que cuidan inconvenientes que perviven cito un recientísimo trabajo y premiado de la profesora Maneiro Vázquez desincentivo para la igualación esto que hablaba Fernando antes ¿no? la realidad de la discriminación pues la realidad aparte de los prejuicios es que efectivamente a las mujeres les desincentiva saber que eso va a repercutir en brecha salarial y en brecha prestacional antes se ha mencionado la Vierlai y al mismo tiempo el factor de segregación por sexo que genera la merma retributiva aunque no sea siempre así pero digamos el patrón de organización económica de una familia estándar española es que el salario más alto normalmente ¿de cuál es? ¿de qué miembro de la unidad familiar? pues casi siempre el del hombre no siempre afortunadamente esto va cambiando entonces si se tiene que prescindir de uno de los salarios o mermar uno de los salarios ¿cuál es? el de la mujer con lo cual quien cuida la mujer escaso y deficiente papel de la negociación colectiva esta es otra asignatura pendiente no sé si hay aquí representantes de las organizaciones yo siempre bueno me permito el lujo de darles un caponcillo porque ¿dónde están los derechos de conciliación en la negociación colectiva? bueno en algún caso sí muy bien pero en muchos casos no se entiende también es verdad la negociación colectiva es un proceso muy complejo de tomas y dacas de tiras y aflojas de mutuas concesiones hay muchos temas muy muy que son prioritarios el salario parecía que se había dado paso es decir bueno podemos no discutir salarios vamos a discutir otras cosas vamos a avanzar en otros derechos ¿no? el salario este emocional ¿no? es un cuento chino pero bien no está mal ¿no? hablar también de estas cosas pero que pasa que con la inflación pues otra vez ha sido la materia salarial el eje de la negociación de un convenio colectivo y bueno pues entre eso y otras cosas los derechos de conciliación se van quedando ahí un poquito la pregunta es ¿tiene que haber más mujeres en las mesas de negociación? depende solo de que haya mujeres que me encanta que estén las mujeres en todos sitios donde quieran estar pero depende de que haya mujeres que se ocupe uno de ciertas materias o de otras hablaba antes de Fernando cuando negociamos salarios las mujeres negocian salarios bueno también hay estudios que dicen que tenemos menos habilidades de negociación parece ser escuchaba yo hace un par de años que las reclamaciones sobre adaptaciones de jornada y sobre reducciones de jornada y sobre cambios de turnos cuando se judicializan casi siempre son hombres porque a la mujer le dicen no no puedo cambiarte el turno y se calla al hombre le dicen no no puedo ajustarte los horarios y no se calla esto también es interesante esa perspectiva bueno puede mejorar con los planes de igualdad hemos aplaudido la reducción del umbral de trabajadores de la plantilla para que sea obligatorio hacer un plan de igualdad pero sigue siendo bastante poco relevante en la práctica porque en España el tejido empresarial es predominio pero absoluto de la microempresa es que de menos de 50 son de 90 y pico entonces bueno es verdad que algunas los hacen voluntariamente pero como obligación legal bajar de 250 a 50 es muy espectacular así en sobre el papel pero en la realidad pues tampoco es tanto ¿no? últimas novedades la directiva que ya se ha mencionado de conciliación la ley 15 2022 y esta es la parte en la que yo muy groseramente le he pedido al profesor al colega magistrado Fernando Luzada que no me hiciera un spoiler porque y además es que también tengo que decirlo en honor a la verdad y para ser absolutamente honrada que en una discusión de un chat que tenemos de la wiki igualdad de la asociación española de derecho al trabajo pues a mí me persuadieron me convencisteis tú y y y Antonio Álvarez del Cubillo de que efectivamente esa idea que apunta la sentencia 26 2011 era un hombre el que pedía el cambio de turno de que puede haber una discriminación por motivos familiares por situación familiar que no sea por sexo por razón de sexo sentencia 3 2007 que a mí me parecía interesante y por eso yo me preguntaba debería haber incluido la ley 15 2022 entre las nuevas causas de discriminación la discriminación por motivos familiares o por situación familiar en la línea de esa doctrina y Fernando y Antonio me decían no no estáis confundidas esto no es y creo que Eva también defendía esta idea esto no es discriminación por motivos familiares es una discriminación por sexo también de nuevo esto a quien perjudica es a la mujer porque si tú dificultas obstaculizas que un hombre cuide pues volvemos al punto de partida la que cuida es la mujer y efectivamente así ha sido en el real decreto ley 5 2023 que digo que hace como el del 2019 el anteproyecto de ley de familias que se estaba tramitando de CAE con el fin de la legislatura y la convocatoria de nuevas elecciones pues vamos a coger lo que nos parece más interesante de esa iniciativa legislativa y ahí están los nuevos permisos por fuerza mayor esta nueva excedencia de permiso parental bueno justamente el real decreto ley de junio reconduce esas situaciones en las que es el otro progenitor el que cuida a discriminación por sexo o género habéis ganado habéis persuadido al legislador en este caso al gobierno legislador y bueno la ley trans que me ha parecido curioso no curioso sino digno de mencionar el término de madre biológica incluye también a las personas trans restantes cuando me planteó una una alumna y un alumno en una práctica el año pasado esto me tuve que parar a pensar que es una persona trans restante a mí me cuesta esto esto es un prejuicio a lo mejor es un problema de edad ese edadismo me cuesta es un trans una mujer trans una mujer que puede gestar pero que ha hecho la transición o sea bueno es interesante que hagas aclaración bueno como os decía ha fracasado ha fracasado dicho amablemente ante el proyecto de ley de familias introduce ese derecho a la no discriminación por sexo en el caso de trato desfavorable dispensado a mujeres u hombres por el ejercicio de los derechos de conciliación lo reconduce todo a la discriminación por sexo como he dicho trato pellerativo dificultades para el varón acaba discriminando a la mujer perjudicando el rol de la mujer la ambivalencia del teletrabajo también se ha mencionado ambivalencia porque por un lado decimos el teletrabajo puede ser una fórmula de conciliación y nos lo creemos y mucha gente está pidiendo teletrabajar hace poco he visto que le han dado la razón a un varón que ha pedido seguir teletrabajando empezó a teletrabajar durante la pandemia y ha pedido seguir trabajando pero claro las empresas que han hecho pospandemia vuelve 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 a mí vuelve a presencial porque es sí es que es importante el contacto el estar el poder charlar el no hacerlo todo telemático entonces están negando muchas solicitudes del teletrabajo para conciliar de hombres y de mujeres y luego la otra parte del problema ¿teletrabajar facilita conciliar? no y de nuevo con un impacto mucho más importante en las mujeres bueno un cambio en la modalidad procesal que yo sobre la modalidad procesal de conciliación relacionada con el ejercicio de conciliación siempre me he preguntado y yo creo que lo dice también un profesor de León Rodrigo Tascón creo que es ¿por qué sigue sin recurso de suplicación? vale por rapidez por economía procesal por resolver el problema rápidamente y no dejarlo pendiente de recurso pero claro sin recurso de suplicación que por cierto es posible cuando lleva aparejada la pretensión indemnizatoria ahí si entra sin recurso de suplicación no tenemos doctrina judicial tenemos que ir a los juzgados que evidentemente pues dicen absolutamente de todo y no tenemos unificación de doctrina entonces no sé si Rodrigo Tascón dice hombre una cuestión de tantísima relevancia debería tener acceso al recurso de suplicación pero bueno lo digo a propósito de que la tramitación de las reclamaciones en relación con el teletrabajo cuando tienen que ver con la conciliación se van a la modalidad procesal específica del 131 de la ley reguladora de la jurisdicción ejemplos prácticos muy rápido bueno la casuística es gigantesca yo tengo mi propia selección claro la hago yo pues es la mía pero pero seguramente que habrá muchísimos más ejemplos ¿no? uy se me traba ahora conciliación y brecha bueno la brecha básicamente tiene tres grandes explicaciones la segregación ocupacional horizontal y vertical el techo la pared los suelos todo eso que hemos dicho tiene que ver con la valoración del trabajo que gran avance ha sido el reglamento de transparencia y igualdad retributiva pero que difícil es aplicar la herramienta a mí me lo han explicado las auditorías la herramienta para la valoración de los puestos de trabajo eso es una tarea titánica y que no va a ser de hoy para mañana lo siento muchísimo bueno y tercero división sexual del trabajo reproductivo y de cuidados y productivo ejemplos claros de esto último sentencias del tribunal supremo hay unas cuantas sobre fundamentalmente son pluses incentivos productividad objetivos bonus que cuando no estás no devengas y cuando no estás porque estás de baja maternal o paternal o cuidando pues no devengas y mucha gente dice hombre pues lógico porque hombre si no estás trabajando cómo vas a devengar el plus demonio el plus lo que retribuye es el rendimiento la calidad la cantidad la productividad no el tiempo estamos siempre con el rollo del presentismo es la jornada es el tiempo las horas que tú echas que no son los resultados pues mírame mis resultados bueno pues yo creo que eres tú el ponente y es que me encanta esa expresión que utilizas de frente a la pleya de normativa constitucional y jurisprudencial que se esgrime en defensa de devengar el plus pese a que ha habido ausencias por maternidad la empresa solo opone que opone la empresa su poder de dirección y de organización son muchísimas veces conceptos de atribución discrecional te lo pago porque tú lo vales yo lo llamo el complemento l'oreal porque tú lo vales porque a mí me da la gana esa es otra cuenta muy pendiente la claridad de los conceptos la causalización de los conceptos que están en los convenios en las nóminas y lo que no están los convenios en las nóminas es que la gente dice yo lo he oído a muchas expertas en hacer auditorías en hacer diagnósticos de planes de igualdad que llegan a la empresa y le dicen enséñame usted los salarios de su plantilla y le saca el convenio colectivo como si no hubiera más vida más allá del convenio en fin y planes de retribución individualizados y diseñados ad hoc casos similares bueno ahí tenéis un montón de situaciones con lo que yo también viendo la perspectiva diacrónica dices tú bueno pues si esto ya lo dijo el tribunal en el año 2015 y lo tiene que seguir diciendo en el año 2023 o sea es que no no esas resistencias no a seguir operando con sesgos con prejuicios con estereotipos bueno un ejemplo de buena práctica el convenio en Mercadona pues a la hora de establecer cómo se devenga una prima por objetivos y permanencias computa las bajas o hace la proporción como mínimo yo creo que habría que computarlo todo el caso de la mir este es otro otro caso muy curioso una mir que está embarazada y le eliminan las guardias porque no se puede hacer guardias porque va implica un riesgo para el embarazo y claro no percibe el complemento de atención continuada durante todo el tiempo que está de baja por riesgo durante el embarazo y que son bueno unos cuantos miles 1.339 euros al mes ahora igual hasta un poco más la empresa o sea la entidad de gestora de la sanidad esto era en Galicia no me acuerdo donde era bueno dice bueno para remediarlo te voy a prorrogar la duración del contrato para que después de dar a luz tú puedas hacer las guardias que no hiciste y entonces el tribunal dice ahora no esto no repone no restaura el derecho lesionado usted tiene que pagarle las guardias y además la indemnización por daños con el parámetro de la importe de las sanciones de la ley de infracciones juzgado de lo social de Barcelona nuevamente el mismo problema un bonus que no se venga cuando se está de baja por maternidad condena a la empresa al abono de las diferencias y aquí esta me interesa mucho esta sentencia porque no se va a la lisos el juez se lo ha currado bien seguramente el letrado también el abogado y ha dicho no no que la lisos una indemnización de verdad disuasoria y resarbitoria 25.000 euros bueno ya empezamos a hablar de cuantías interesantes cómputo del tiempo del periodo de maternidad como tiempo de servicios para acceder a un puesto público en el baremo esto era una plaza de farmacia hospitalaria del servicio gallego de salud banco de sabadell lo mismo retribución variable excluye al colectivo de hombres que están percibiendo que están disfrutando del permiso de paternidad y esta sentencia ya aplica el criterio de la discriminación por razón de sexo es un varón es el padre pero dice no no esto discrimina a la mujer por desincentivar el reparto equilibrado de las cargas familias esta sentencia es muy interesante por eso más discriminación indirecta esta es muy curiosa es una ayuda alimentaria que se percibe para los trabajadores que trabajan a jornada partida resulta que cuando tú reduces la jornada y sales antes de esa hora la empresa dice bueno quienes salgan después de las 4 tienen la ayuda alimentaria las personas que tienen reducción de jornada salen antes de las 4 entonces no perciben la ayuda alimentaria quienes son las personas trabajadoras que tienen reducción de jornada y salen antes de las 4 mayoría mujeres muy interesante también canarias canarias es otro nicho de doctrina bueno seguramente igual ejemplos que va a poner la ponente esta tarde de la enjuiciamiento con perspectiva de género esta es una dependienta que trabaja a tiempo parcial denuncia a sábados horarios de mañana y tarde bueno lo que os digo interesante los ajustes razonables lo comentaba el otro día con Fernando en Vigo estamos pensando casi siempre en el problema de la discapacidad pero la adaptación del 34-8 son ajustes razonables de negar la adaptación del 34-8 sería una discriminación bueno la empresa deniega infundadamente y la sala bueno hace una labor muy interesante de recopilación de normativa internacional de la Unión Europea ley orgánica del 2007 la sentencia del constitucional del 2007 la exposición de motivos de la ley 39 de 1999 me encanta esta referencia porque ya ahí se hablaba de la conexión de la igualdad con la igualdad y razona textualmente me gusta una interpretación restrictiva del ejercicio de este derecho sin valorarse adecuadamente en clave constitucional supone una discriminación indirecta de las mujeres trabajadoras el derecho a la conciliación se ve truncado por interpretaciones y aplicaciones jurídicas formalistas o automáticas que contravienen importición de justicia con perspectiva de género prejuiciosas si nos ha puesto ejemplos mucho más potentes Fernando de nuevo Canarias bueno un poco lo mismo ponderación vuelve a ser lo mismo las adaptaciones de los horarios de los turnos etc dimensión constitucional indemnización por daños morales Canarias de nuevo una gobernante del hotel solicita librar los fines de semana en la instancia se estima la oposición de la empresa solo hay otra gobernanta que ya libra los fines de semana como claro al final estos son problemas interpersonales también muchas veces y si yo muevo a una que pasa tengo que mover a otra y eso puede ser una razón para una modificación sustancial de condiciones de trabajo causa suficiente organizativa oiga es que me han pedido tres adaptaciones de horario pues ahora tengo que cambiar el horario de todo el resto de la plantilla o del departamento o de la sección complicado bueno de nuevo impacto de género perspectiva de género indemnización suprime la multa por temeridad he puesto ahí las interrogantes porque que me expliquen los jueces porque son tan reacios a aplicar a condenar imponer multas por temeridad bueno está ahí un comentario del profesor Rojo os lo dejo aquí nada más sencillamente una sentencia constitucional muy interesante también con la dimensión constitucional de la reducción y adaptación de la jornada una sentencia una sentencia reciente sobre acumulación de lactancia por jornadas completas y disfrutes de permisos sin solapamiento de los festivos que la parte interesante es la interpretación de la normativa con los parámetros de la ley orgánica ya de la ley orgánica del 2007 para evitar discriminaciones por razón de sexo plus de asistencia y puntualidad para las personas con jornada reducida por guarda legal oiga pero si esto cuando les explicamos a los alumnos lo de aplicar en relación con el tiempo parcial el principio de igualdad como regla general como regla excepcional reducción proporcional de los derechos que son cuantificables o medibles oiga sí pero que es un derecho divisible el derecho a las vacaciones es divisible el derecho a un permiso por matrimonio es divisible como tengo media jornada me voy siete días y medio el plus de asistencia y puntualidad que retribuye la asistencia y la puntualidad oiga me da igual que usted tenga una jornada parcial que una jornada completa pero como veis y además encima pues la parcialidad feminizada pues al final todas estas aplicaciones acaban perjudicando y explicando en muy buena medida pues la brecha salarial de género una muy reciente denegación por el INSA bueno lo del complemento por aportación demográfica de nuevo aplicando o considerando que es una discriminación por sexo bueno yo creo que esta sentencia está recogiendo ya la doctrina del tribunal de justicia la del 19 y la de ahora si no me confundo otra esta sentencia a mí me inquieta y mira que el oponente me merece el máximo respeto y admiración porque dice con la nueva ley aplicamos el sistema de indicios no es una discriminación automática objetiva como la del 55 5 del embarazo tengo que aportar indicios por cualquiera de las causas enumeradas en la nueva ley no toda negativa la concreción horaria es discriminatoria aplica el sistema de indicios y no los aprecia bueno dice la empresa aprobó la asistencia de razones organizativas desconectadas de un móvil discriminatorio por razón de sexo me parece yo creo que se podía hacer una aplicación un poco más estricta digamos más generosa no el patrón de indicios simplemente la empresa dice no tengo razones organizativas no y ahora el real decreto ley exige una prueba mucho más potente de la causa organizativa una motivación una explicación más solvente me parece que en la buena dirección bueno un call center que os voy a contar de los call centers esto tiene que ver suprime el plus de incentivos o lo reduce en situaciones de IT en el caso de imposición de sanciones de suspensión de empleo y sueldo y en el caso de los disfrutes por acompañamiento a consultas médicas de menores y mayores de 65 años entonces efectivamente por aplicación de la ley 15-2022 ya la audiencia nacional dice en el caso de la IT es una discriminación por enfermedad sobre esto va a haber una ponencia no me meto más fregados y en relación con el disfrute de los permisos por acompañamiento a consultas médicas es discriminatorio por razón de sexo porque son la mayoría las mujeres la mayoría de las veces las mujeres las que ejercitan esos derechos y termino ya me quedan nada dos o tres diapositivas el uso de los tiempos que es a lo que atañe la conciliación la conciliación el tiempo me encanta esta expresión que yo creo que toma Soledad Murillo de María Zambrano que la persona humana no es íntegramente considerable como tal sino puede disponer de su tiempo y el tiempo de trabajo es tiempo de la vida y el tiempo de los cuidados también es tiempo de la vida al final todo es un problema de tiempo entonces la contradicción entre la disposición de tiempo para la vida privada y el keeping touch la idea de que tú no te desconectes mucho no teletrabajes no te vayas mucho tiempo de permiso o de excedencia ¿cómo resolvemos esto? la corrección jurisdiccional y jurisprudencial de los efectos del uso de esos tiempos sobre la brecha ¿resuelve todo este problema el nuevo derecho a la adaptación? que yo creo que sigue es verdad que ha mejorado algún aspecto en el sentido de motivación de la negativa razones negociación que sea constatable no sencillamente yo te digo que no y tú me ya está pero no sé si lo resuelve el tiempo parcial como trabajo a llamada esto es una cuenta pendiente que tenemos desde el 2013 la reforma del tiempo parcial en el 2013 por la vía de no exigir que en el contrato se establezcan ya la distribución de los tiempos y por la vía de la disponibilidad de las obras complementarias es trabajo a llamada sumado a modificación sustancial de condiciones de trabajo que no es posible en el tiempo completo pero si es posible en el tiempo parcial en el tiempo parcial te puedo incrementar te puedo reducir por la vida del 41 y tercero sumado a la horario flexible horario irregular horario variable hay convenios colectivos que señalan los calendarios de trabajo de una semana para otra ¿cómo es posible organizar la vida con ese tipo de bueno y la directiva interesante también del 2019 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles condiciones laborales transparentes y previsibles hemos pensado mucho en los riders en las plataformas en los trabajos digitales pero es que está hablando precisamente de la parcialidad y de la reconducción de la parcialidad del trabajo a llamada el trabajo a demanda y el cero horas yo conozco contratos de cero horas vienes te llamo vienes te llamo vienes porque hay trabajo cobras y si no no eso es un cero horas en fin cuando se transponga la directiva y la directiva habla de trabajos sin patrones previsibles es que hay muchísimos trabajos sin patrones previsibles de distribución del tiempo en fin solo los hijos son la fuente de conflicto y dificultades para conciliar hombre estamos viendo ya las personas mayores claramente pero no solo y entonces la profesora Argolles Castro habla de esto dice Argolles Blanco perdón de la familia numerosa la familia con mayores necesidades de apoyo no solo la crianza o las familias monoparentales también con mayores a cargo o con otras contingencias con mayores necesidades de apoyo que pueden ser muchas cosas y por mi parte nada más muchísimas gracias siento si me he excedido el tiempo y no queda ya casi para el debate muchísimas gracias bueno muchísimas muchísimas gracias por la intervención yo creo que se han abierto muchos temas que nos interpelan o que interpelan también a los asistentes y abrimos tiempo para el debate no sé mira al director cuánto tiempo son 15 15 minutos 10-15 minutos pues pero nos va a sobrar el tiempo sí 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 Fernando sí el micrófono bueno enhorabuena por la exposición Carolina has hecho un desarrollo muy interesante de todo cómo ha evolucionado pues no sé hemos pasado hemos pasado una conciliación pura por llamarlo de alguna manera que se procuraba que las mujeres también pudiesen cuidar de su familia mientras trabajaban a una conciliación corresponsable y apuntabas ahora sobre todo al final una serie de cuestiones que quedan todavía todavía pendientes todo el trabajo a tiempo parcial y ese tema de llamada todo el tema de la transparencia en las condiciones de trabajo bueno creo que hay mucho trabajo para el poder legislativo en la siguiente en la siguiente legislatura a ver si se aplican porque la la de condiciones retributivas está todavía en cuestión yo no te iba a preguntar nada en particular simplemente hacer una una reflexión y quizás deberíamos hacer mucho hincapié en la circunstancia de cómo se ha configurado la discriminación por razones de conciliación cómo se configuró tradicionalmente en el famoso caso el 3-2007 el de la cajera de Alcampo en que se configuraba desde la perspectiva de una discriminación indirecta y sin embargo ahora ya todas la tanto la bueno las sentencias que saca esta colación como la las nuevas la nueva de familias la ley orgánica 2007 en el artículo 44 ya lo decía también y la ley 15 cuando nos habla efectivamente de que la denegación de ajustes razonables será yo ya la pregunta no es pregunta es una reflexión que tú también si quieres pues comentas algo y tal estamos caminando claramente hacia una discriminación directa a que no haya que probar nada ni estadísticamente que hay más mujeres se le va a aplicar igualmente a los hombres que efectivamente concilian y creo que hemos dado un paso desde la la 3 2007 que precisamente tú lo comentaste acabó en el tribunal europeo de derechos humanos porque lo que se dijo en la 3 2007 no es que hubiera discriminación sino que se había vulnerado la tutela judicial efectiva porque no se había tenido en cuenta que las mujeres eran las que solían conciliar entonces cuando se le devolvió al juez dijo aquello que tú bien dijiste sí ahora ya lo tengo en cuenta pero digo que no igual y acabó en el tribunal europeo de derechos humanos que yo creo que no entendió nada que debió llegar allí y le pido una indemnización para que me reparen mi derecho y el tribunal europeo debe decir pero si ya le han dicho que es discriminatorio claro es que el tribunal constitucional no había dicho que era discriminatorio sino que no se había aplicado o no se había integrado esa dimensión y yo creo que hemos avanzado desde entonces era simplemente para no sé para hacer más hincapié en esto que comentabas todo esto que comentabas y creo que se ha avanzado claramente yo creo que hemos avanzado en dos aspectos en reconducir que a mí me parecía persuasiva la doctrina de la 26-2011 de considerar que puede haber una discriminación por circunstancias familiares que además es muy amplia la idea de circunstancias familiares yo a veces me pregunto el otro día lo leí no sé si en la ley de protección animal si tienes que llevar a la mascota a vacunar tienes derecho a un permiso o está ingresado tu perro en la uvi canina porque ha tenido una intervención o está muy enfermo tienes derecho a un permiso pero bueno será una cuña publicitaria mía que soy muy muy gatofila pero en dos sentidos en dos sentidos a mí me persuadisteis vosotros de que efectivamente está bien reconducida el trato peyorativo las dificultades los obstáculos para conciliar del otro progenitor que puede ser un hombre o no como discriminación por razón de sexo bueno sería interesante plantearse si son dos mujeres a qué le reconducimos me parece bien me ha persuadido esa idea y la de los ajustes razonables lo veo clarísimo y entonces la tutela antidiscriminatoria se ha reforzado clarísimamente se ha ampliado y se ha fortalecido se ha vigorizado pero una segunda digamos un segundo factor de avance ha sido lo del enjuiciamiento con perspectiva de género lo que pasa que aquí porque claro lo que le decía la sentencia 3.2007 al juez de instancia que dijo que no es usted no ha valorado suficientemente la dimensión constitucional que no es otra cosa que aplicar la perspectiva de género ver que aquí hay un problema para la igualdad efectiva bien eso ahora ya tenemos mucho más construida la teoría de lo que es enjuiciar con perspectiva de género y además Gloria Poyatos nos lo explica tú nos lo explicas pero Gloria en las sentencias lo explica también que yo no sé si es tan necesario que lo explique en una sentencia pero bien cómo corregimos bueno de nuevo por la vía de la tutela judicial cómo corregimos una sentencia en la que no se aplica la perspectiva de género y se incurre por tanto en una infratutela antidiscriminatoria al constitucional por la vía de la tutela judicial efectiva o sea que estamos volviendo a la 3.2007 o no pero tú le vas a decir a un juez usted tiene que aplicar la perspectiva de género y el juez dirá sí, vale aplico la perspectiva de género no tiene derecho ¿no? que es lo que hizo el de instancia con la caja general del campo entonces esa es la parte que veo más difícil de convertir en un fortalecimiento de la tutela judicial no, no sí, sí, sí yo ya lo he dicho que con la perspectiva de género quizá va a tratar a una experta aquí la magistrada por la tarde precisamente en un fortalecimiento más en un proceso de fortalecimiento y el concepto se va a tener que ir madurando y a medida que se vaya madurando seguiremos transitando de igualdad de oportunidades a igualdad de trato que eso es lo importante pero sí, pero parafraseando María Emilia y estoy interrumpiendo a los intervinentes perdonad cuando decía que lo de la perspectiva de género tiene que ver con la construcción conceptual con los conceptos que esos los tenemos pero también con los dispositivos técnicos y eso es lo que tenemos menos la jurisdicción con otras gafas yo tenía una cosa con relación a lo que estabas hablando el tema de la discriminación por estereotipos y además que es en el fondo lo que está detrás de todo esto yo quería traer otra cosa con relación al tema del complemento de maternidad que yo creo que está muy vinculado a esto complemento de maternidad y la vinculación también con derechos de conciliación porque a fin de cuentas todo esto de la cuantía adicional cuando se produce la jubilación primero era complemento de maternidad únicamente para las mujeres presumiendo que solamente eran ellas las que se quedaban o las que hacían este tipo de cuidados y luego esa transformación que se ha producido en el complemento de brecha de género y en su momento ya fuimos unas cuantas personas que dijimos que ese complemento de maternidad iba contra la doctrina del Tejue no se pueden establecer beneficios únicamente para las mujeres ni preferentemente para las mujeres presumiendo que son ellas las que se dedican únicamente al cuidado que eso es perpetuar estereotipos por eso se declaró el complemento ya lo sabemos la historia por eso llevamos pagando llevamos toda la doctrina del complemento de maternidad arrastrando los efectos retroactivos la indemnización eso está costando verdaderamente mucho dinero y ahora queda el complemento de brecha de género que también somos unos cuantos cuantas las que estamos diciendo que eso tiene el mismo defecto y que previsiblemente va a ocurrir exactamente lo mismo y estoy pensando en hace unos días que hablando con Margarita Ramos sobre este tema me decía pero a ti te parece bien o te parece mal porque en el fondo es lo que todos en el fondo vamos nos late esa idea de decir oye pero si está bien porque todos lo sabemos que a fin de cuentas que efectivamente somos las mujeres y somos las que tenemos la brecha de pensiones y somos las que que hay de malo en que nos den esa cuantía adicional y yo en aquel momento le dije es que seguramente no nos lo tenemos que plantear o sea el camino no es ese nos puede parecer en el fondo oye que no estaría mal que nos lo dieran pero bueno es que no es ese camino tendremos que hacer otro seguramente todo el sistema de pensiones está mal montado porque perjudica más a las mujeres pues igual lo que tenemos que hacer es reformarlo todo no establecer el parchecito ese para resulta de corregir esto no eso vamos que nos reconduce a otro mundo no en el cual no tenemos que ir modificando cosas puntuales para que esto vaya mejor para las mujeres sino que tenemos que modificar todo el sistema para que no perjudique más a las mujeres de acuerdo un par de cosas se ha hecho con la supresión del coeficiente de parcialidad por ejemplo que ya lo decía Villarlaiz y ya lo había dicho el tribunal de justicia y el tribunal constitucional y hasta el tribunal supremo español pero yo tengo una duda y además a propósito de un artículo que leí de un magistrado del TSJ del País Vasco que ha mantenido que estas formas de corregir son discriminatorias para el varón pero entonces nos cargamos las acciones positivas no ligadas al cuidado yo creo que lo que ocurre es que se ha hecho con el complemento de maternidad y también menos con el complemento de brecha de género pero también se ha hecho una construcción de una acción positiva basada en un estereotipo entonces si estás diciendo tenemos que eliminar los estereotipos ¿cómo me construyes un complemento basándote en un estereotipo? la acción positiva hubiera sido por ejemplo vincular bueno lo hemos dicho Marión también lo ha dicho lo he dicho yo novedad no vincularla efectivamente al ejercicio de derechos de conciliación que se hubiera conseguido lo que se pretendía es decir las mujeres que empezaron a trabajar en los años 70 y los hombres que empezaron a trabajar en los años 70 a ver cuántos hombres se cogieron una excedencia o una reducción de jornada en aquellos años cuántas mujeres ya simplemente se cogieron la baja de maternidad todas las que les tocó trabajando entonces ya sólo que hubieran dicho se vincula al ejercicio de derechos de conciliación ahí no estás introduciendo ningún estereotipo y hubiera resuelto el problema el de la brecha de género sigue incurriendo en ese estereotipo es verdad que con una cláusula de ampliación los hombres que estén más o menos en las mismas circunstancias los dejamos centrar y ahí es donde a lo mejor el tribunal de justicia porque efectivamente tiene sentencias en que han ido por un sitio o por otro en función de esa cláusula de extensión que valida la diferencia de trato pero son sentencias antiguas yo no sé hasta qué punto las va a seguir manteniendo hoy día y realmente sí efectivamente es que vamos hacia ahí Francia intentó meter esto mismo del complemento de maternidad en bueno pues en el año a principios de hace 20 o 25 años el tribunal de justicia le dijo no mal la sentencia que le dijo Francia no mal es la que utiliza el tribunal de justicia para decirnos a nosotros también mal y entonces Francia empezó a inventar cosas empezó a intentar hacer correcciones del estilo de las que hemos hecho aquí y bueno también pasó igual o sea claro o sea volvemos a entrar otra vez en un terreno de aguas pantanosas en fin yo no sé lo que va a decir el tribunal de justicia así como con la con el complemento de maternidad lo dijimos desde el minuto uno esto palma con este hay un cierto grado de bueno de juego hay un cierto grado de juego de que puede ir para un lado para otro pero a ver yo desde luego yo con mis dineros no 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 ando jugando y el estado con los dineros de de los cotizantes de la seguridad social tampoco debería andar jugando a ver a ver lo que dice el tribunal de justicia lo vamos a meter y a ver lo que nos decir creo que tendrían que haber ido sin más decir oiga mire derechos de conciencia puros y duros para los hombres y para las mujeres punto para otro y lo hubieran resuelto si no estamos en otra vez en la misma citarte citarte obviamente porque siempre que te oigo hablar de estos temas de otros también pero de estos especialmente pues me gusta mucho aprendo y en fin enhorabuena aquí yo quería comentar alguna cuestión claro estáis hablando de los complementos los complementos maternidad y demás son remedios remedios a situaciones que han ocurrido es verdad que es necesario en el sistema de la seguridad social establecer estos remedios aunque realmente lo que hay que modificar es el mercado laboral eso estaréis de acuerdo todos porque si el mercado laboral fuese igualitario pues obviamente no necesitaríamos ningún tipo de remedio yo siempre digo que los remedios son mientras sean necesarios espero que que no lo sean bueno cuando lleguemos a la jubilación bueno yo ya sí porque me va a quedar poco pero bueno los más jóvenes a mí el artículo 4 del estatuto de los trabajadores sobre el tema de cuando introduce todo el tema de discriminación por conciliación o corresponsabilidad a mí me me llama mucho la atención porque claro habla de tanto para hombres como para mujeres como siempre sí que es verdad que ahora cuando se han cambiado los permisos yo creo que esto es un paso cuando se habla de la posibilidad de que haya dos personas dos progenitores que quieran la excedencia o que quiera la adaptación de la jornada si se deniega a uno siempre se podía denegar a uno por cuestiones organizativas ahora dice bueno pues tenéis que buscar un plan alternativo para ejercer el derecho yo creo que esto es un paso bastante importante seguramente no es un caso que se va a dar mucho pero sí que es verdad que por lo menos es la idea de busquemos un plan alternativo todos tenemos todas tenemos un derecho a la conciliación a la corresponsabilidad y podemos ejercerlo independientemente de que trabajemos con el otro progenitor en el mismo lugar yo creo que esto es un paso importante en que no vaya a tener mucho recorrido porque no se da mucho en la realidad mejor no buscar pareja fuera del trabajo pero bueno en cualquier caso yo aquí te voy a plantear lo que creo que ya hemos hablado alguna vez yo siempre estoy siempre que oigo esto siempre se me ocurre lo mismo sí por eso podemos hablar de mucho de estos temas de conciliación a mí no me gusta hablar de conciliación de corresponsabilidad pero al final en la realidad las que ejercemos la corresponsabilidad somos nosotras por todo eso que has dicho al principio y cuando se hace una modificación para mejorar siempre me da la impresión y esto también lo hemos hablado alguna vez Carolina que al final indirectamente nos perjudican a las mujeres indirectamente la sociedad aunque no debería de ser así y yo siempre últimamente ya lo he dicho en muchos sitios pero bueno te vuelvo a preguntar porque yo sé que tú también lo has pensado alguna vez lo de las acciones positivas si es que se pueden hacer acciones positivas para los hombres es decir para que sean ellos los que concilien los que tengan la corresponsabilidad en otros países se han hecho hay en Alemania hay en Portugal normativa de este tipo y es bueno pues darle como en un consejo de administración en el consejo de administración no entran las mujeres pues busquemos una cuota pues los hombres no entran en la conciliación en la corresponsabilidad pues les demos una cuota si qué te parecen estas acciones también sé que hay personas que dicen que hay acciones positivas para hombres no se pueden hacer desde este punto de vista pero sí que es verdad que uno tiene la sensación que en la realidad cuanto más derechos de conciliación con responsabilidad hay más nos discrimina a las mujeres por lo menos es la sensación que tengo muchas gracias yo bueno el famoso efecto boomerang que se lleva también décadas hablando y a mí me cuando se discutía la modificación de la directiva yo me acuerdo de haber participado en un consejo europeo que se hizo en Oviedo hace un montón de años y se me ocurrió preguntar que que por qué la mejora de los derechos de conciliación tenía que ser alargar el permiso que me parece que es contraproducente y me dijo alguien has mencionado a la bicha porque están los daneses pegados con los letones o con los equicos o sea era un tema súper polémico en la comisión no se ponían de acuerdo con el modelo yo siempre he defendido más la flexibilidad que el alargamiento de los tiempos porque por lo del keeping touch porque al final te vas es que te van a fastidiar entonces no sé modelos flexibles que son posibles yo recuerdo hace muchísimos años en una jornada de la APD que escuché a un director al director que entonces era del museo Guggenheim que tenía una plantilla pequeña muy joven con todo el mundo teniendo críos y decía pues yo me he tenido que buscar un modelo alternativo de conciliación porque si me piden todos el permiso o la reducción al mismo tiempo tenía una exposición que fue mundialmente conocida de arte africano y dice tengo que cerrar el museo y eso pasa mucho y las entidades bancarias ahora bueno ya no quedan oficinas las están cerrando todas pero ¿cuántas personas hay en una oficina de un banco? ¿tres? ¿cuatro? a lo mejor en la central hay más mujeres muchísimas ¿qué hago? ¿cierro la oficina? bueno ya las cierran ya el banco las cierro no hay que cerrarlas por ninguna razón organizativa vinculada con la conciliación pero entonces yo creo que el modelo no es más tiempo sino mejor tiempo mejor administrado y por supuesto para los dos y hay algún caso de algún convenio colectivo que incentiva el ejercicio del derecho por el hombre en la línea de lo de la lactancia corresponsable se pueden inventar fórmulas para incentivar oye que sean más días o que la reducción de la jornada no lleve a carregada la reducción salarial o yo que sé o que cuando te reincorpores te paguen un plus yo que sé claro el problema luego es distribuir los costes el coste no puede recaer solo sobre la empresa por mucho que nos gustase que recaiese siempre el coste sobre la empresa que las empresas asumieran por eso hablaba Ana Rosa de lo de la corresponsabilidad social entonces queda mucho por hacer queda mucho por diseño de modelos de flexibilidad de los tiempos de verdad no el 34.8 que no sirve a nada o bueno sirve para poco y con muchas dificultades es verdad que ahora ha mejorado un poquitín pero si te das cuenta es un matiz es solamente para la motivación para cómo se negocia para cómo se que tiene que hacer el empresario la acreditación de la verdadera causa organizativa que es obvio para conceder ese cambio el segundo el de los incentivos las acciones positivas y el tercero se me ha olvidado no sé iba a decir otra cosa pero ya me he perdido ah bueno la negociación colectiva claro que sí muy bien pues muy bien vamos a estar contentos gracias 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 gracias